Mata Eso es verdad Mata Pero ahí no más está el cofre Tu maneras no ven el futuro No estoy No padeces en tu mano No padeces en tu mano Quédense, quédense, quédense Quédense, quédense Ey, este, ey, mira, mira Este peoche aquí escondido Ey, todos contra peoche, todos contra peoche Quédense, quédense, quédense Quédense, quédense, quédense Espérate, todos contra peoche Espérate, espérate Espérate, todos contra peoche El negro, el negro primero El negro primero El negro primero Espérate Deja dispararme, Toru Puch Este man Pero loco, mira que el man Te está jugando un juego mental, perro Si, pero igual te estás ayudando Disparándome a mi Dios murió Todos contra peoche Espérate, no somos 5 Mataron a Epic Mataron a Epic En 20 si es sucio, loco Y lo fuerte es Toru que le ayudan En vez de dispararle A él Uy, uy, uy No El luce salió en el aire El luce salió en el aire ¿Qué es el luce? 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 En el aire el luce No, no, avisalo, no, avisa No, no, avisa, loco, no avisa David el terror No 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 y lo peor que fue loco desconectado como quiqueamos este equipo este juego es para aprender paciencia es verdad que te digo este es todio al final